Es mi sobrina Carla, fuerte el aplauso para ella, también en la mesa número 3, fuerte el aplauso para ella. Le pidió un tema que le cante Amores como el Nuestro. Mirá que hay más personas nuevas. Le pidió un tema que le cante Amores como el Nuestro, es una cumbia que se la quieren bailar, dedicada para el huerto, mi sobrino el huerto. Amores como el Nuestro que te luchan muy pocos, del cielo que hay estrellas y no oír deseos, de soja de una ruta y de dos sale tonto, a la que le interesa ya no sentí miedo. Como los unicornios van desapareciendo, Amores como el Nuestro Amores como el Nuestro Solo es cuestión de un beso Un amor como el Nuestro No debe morir y casar Señor Amores como el Nuestro No debe morir y casar No debe morir y casar En los muros casi nadie pinta corazones Ya no dicen cuando se pasa, ya no el tiempo De sábanas tocadas a marcas canciones Como Romeo y Julieta, con nuestro salvo eterno, estar enamorado, el lance por completo. Un amor como el nuestro, no debe morir y cambiar, como el sol y torneo, van desapareciendo. Amar y ser amado, el lance por completo, un amor como el nuestro, no debe morir y cambiar, como el sol y torneo, van desapareciendo. ¡Ahí está! ¡A la Carla!